Adivina adivinanza, Maya, ¿qué es lo que no es ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro? Vaya mierda de adivinanza, son las cuatro cositas, las juniors, de verdad que lástima. Esta, mira, no puede ser. La primera, Demi Lovato, se ha tatuado una araña enorme en la cabeza. ¿Qué dice? ¿Cómo te tatúas en la cabeza? Pues primero te tienes que rapar. Se ha hecho un Britney, se ha rapado la mitad del cráneo y se ha hecho una arañota, que ahí la estamos viendo, que es un tatuaje peligroso, porque para mí que soy miope, o sea, yo le meto un escobazo, ¡pam! en la cabeza, como la vea. O sea, te has arriesgado, mazo, ¿eh? Yo enrollo así lo primero que encuentro y ¡saca! Te lo he hecho, te lo he hecho al cráneo. A mí me da un poco de cosica, porque una pesadilla recurrente que yo tengo, ¿qué? Y abriéndome el canal. O sea, un momento, si lo que haces despierta, es tu sección de internet, no quiero ni saber lo que hace tu cerebro mientras duermes. Vamos allá. A menudo sueño que me tatúo algo o me tatúan algo mientras duermo. ¡No! Y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Yo qué sé, me asusto y lo odio y me lo quiero quitar. Y una cosa que he soñado ya varias veces es que me despierto con un tatuaje de una polilla gigante en el escote. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, o sea, no puedo... No, 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 no. ¿Tú sabes que yo tengo motefobia? O sea, tengo fobia a las polillas. ¿En serio? No puedo ni... O sea, no puedo ver un dibujo de una polilla. Pues imagínate, vengo aquí con el escote. ¡Hola, Ana! ¡Tacata! O sea, ahora es una pesadilla común. Ahora yo también, lo estoy pasando fantástico. ¡Qué horror! Una polilla gigante en el pecho. Bueno, 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 bueno. Bueno, así que pensar en tatuarme insectos, en general no me gusta demasiado, pero si ella es feliz... Bueno, eso es verdad. Y también es cierto, Demi, que ha sido muy cuca, porque es verdad que si te cansas del tatuaje, pues no tienes que ir al láser ni nada de eso. Simplemente con dejarte crecer el pelito, la araña se va. O empieza a parecer una talántula peluda también. Con los primeros pelos. Hace una fase muy rara, es verdad. Bueno, en fin, si os queréis rapar, mira, sugerencia de Demi Lobato, utiliza tu propio cráneo. Sugerencia de Maya Pixelskaya, intenta que no sea una polilla gigante en tu pecho. Y sobre todo que te la hagan sin que quieras. Pero qué cosa, ¿no? O sea, ¿esto lo has comentado alguna vez con, yo qué sé, con alguien que sepa interpretar sueños? Pues la verdad que no. Porque es súper curioso lo de que sueñes que te tatúan sin tu permiso. Sí, o que lo hago yo misma, pero estoy como ida y de repente digo, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué hago? Bueno, esto pasa mucho, se llama despedida soltera, ¿eh? No me invitan. Yo tengo un amigo que se fue despedida soltero y se despertó con la isla de Tabarca. Tatuada en una pierna. ¿En serio? Y no está muy arrepentido, por eso es amigo mío, pero sí, sí, así fue. Se le fue un poquito la mano. Pero bueno, en fin, pues nada, eso ya lo sabéis. Demi Lovato se ha hecho una araña en el pelo. Está bien hecha, por lo menos está bien hecha. Se ve que tiene dinero la chica para pagar un no bueno. Es muy realista. Porque hay futbolistas con millones que se hacen unas mierdas. Un besito, Sergio Ramos. Venga, vamos con la siguiente noticia. Ahí está. La puerta de un baño. Madre mía, ¿eh? O sea, la puerta de un baño o el mapa, un tesoro, ¿eh? Yo estoy segura de que haya instrucciones para llegar a alguna isla. Madre mía. Vamos con la siguiente noticia. Vamos con la siguiente, que es esta noticia y me encanta. O sea, podría estar hablando de esto en todo el programa. Que es la inteligencia artificial es capaz de escribir chistes originales. ¿Cómo? Sí, te lo digo. No quiero quedarme sin trabajo. Ya se están creando inteligencias artificiales que hacen chistes. A mí esto es que me parece increíble. O sea, porque, o sea, de verdad, no, es que con esto me vuelvo muy loca. O sea, entender el humor es entender muchas cosas. Correcto. O sea, es entender cómo piensa la gente, qué le gusta, qué odia, cómo ve el mundo. Entonces, que una máquina… Hay muchos humanos que todavía no están ahí. Exactamente. Que por eso te dicen y te dicen, no lo entiendo, te odio. Es muy demasiado abstracto para ellos llegar a eso. Entonces, que una máquina llegue a controlar todas esas cosas, cómo piensa la gente, cómo ve las cosas, me parece que lo que menos puede hacer, lo menos peligroso es escribir chistes. Eso es verdad. Porque, vaya, ahora tengo miedo. Claro. Me parecía una tontería y ahora tengo miedo. Porque es cierto que a mí estas cosas me flipan porque pienso, ¿en qué momento la gente se dedica? La inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas. Venga, pues que cure enfermedades, que se dedique a hacer un mundo mejor. No, que haga chiste, que haga chiste. Que haga chistesitos. Ay, que haga chiste. Es que es lo más difícil realmente. Hombre, a ver, es que es complicado. Yo llevo como 25 años, todavía no sé si lo hago bien. Es verdad. Pero, de todas maneras, esto me da cosa porque nos van a quitar el curro. A no ser que sean como Alexa. Es verdad. Hay a Alexa que mala es la pobreza. Porque lo típico, ¿sabes? Esto es como, no, hay un robot que te pone cañas. Y luego es un brazo como una mini pimer que lo sirve fatal. Sí. Pues esto es igual, ¿no? La inteligencia artificial hace chistes. Y luego es, Alexa, cuéntame uno. ¿En qué se parecen las cosas? ¿Qué? ¿No? Y que dices, bueno, querida. Pobrecita, pobrecita. Me quiero de mata. Pobrecita, Alexa. El otro día mi sobrina, que es muy, muy, muy fan de Harley Quinn, le dijo, Alexa, ponme una canción de Harley Quinn. Y Alexa le puso una canción que al parecer existe de Harley Quinn, de un reggaetonero, que es Harley Quinn, en el burdel te conocí, haciendo porno, no sé qué. O sea, así. Y mi sobrina, sí. Pobre Alexa, ella quería satisfacer. Es que la inteligencia artificial, cuidado, eh. Cuidado que no siempre está en tu equipo. Madre mía, pobre Alexa. Vamos con la siguiente noticia que dice, de los creadores de LePon en nombre, el nombre de Icaprio a un árbol de África, llega la siguiente noticia. Descubren una nueva especie de rana en Panamá y la han llamado Greta Thunberg. Nos estamos pasando con los bautizos, a lo mejor, de la naturaleza. Nos estamos pasando. Pero me parece, a mí me parece un súper honor. Hombre, a ver, súper guay. Es monísima, la rana es muy mona. Es verdad que es una monada, que la rana tiene ojos de gamba. Es como un langostino, rana. Son los animales más Pixar que existen, las ranas. Eso es verdad. Son una mona. Pero algunas son tóxicas e incluso letales. Sí, pero son una monada. Que te avisan de ello con sus colores preciosos. Con sus colores letales. Oye, pero a lo mejor esto es el nuevo vestir a los perros, lo de poner nombres de famosos a los animales. Puede ser. O sea, igual los animales no han pedido llamarse Greta Thunberg o Leonardo DiCaprio. Y la Kim, y el Sunia. Claro. Exactamente. Y es cierto, es cierto. Igual los tatúes. Me pasa una cosa con Greta Thunberg que no sé si te pasa a ti. ¿Eh? ¿Sueñas que te tatúas sin permiso o no? Sí, increíble. Pero tú a Greta Thunberg ponle barba de dos días y gafas. Y es Stephen Merchant. ¿Quién es Stephen Merchant? El cómico, el que va con Ricky Gervais, el alto rubio. Es exactamente la misma persona. Entonces, una vez lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedo dejar de verlo. No puedes dejar de verlo. Es Stephen Merchant, en pequeño. Es verdad. Es verdad. Me he roto la cabeza. Oye, no les hemos visto a los dos juntos en la misma habitación, ¿no? Son la misma persona. Ya está. ¿Lo confirmo? Sí. ¿Tengo pruebas? No, pero tampoco dudas. Oye, ¿a qué animal le pondrían a Ana Morgade? Según a quien le pregunte. Hay gente en Twitter que dice que hay una zorra, pero me lo dicen bastante a menudo. ¿A ti qué animal te gustaría ser? Ay, no sé. Algún tipo de córbido, algún tipo de hurraca. Es que me flipan. Me gusta mucho. A ver, es que tiene su rollo. Y son muy listos, ¿eh? Las hurracas son listísimas. Van a por el oro, van a por los brillos. Sí, sí, sí. Van ahí. Son los delfines del aire. Oye, nos queda una noticia. Vamos con ella. Venga, pues esta noticia también es muy buena. Es que el mejor momento para pedir un aumento de sueldo es en enero y a las 11 de la mañana según diversos estudios. Hoy ya no podéis, pero mañana es de hecho tiempo todavía. ¿Y por qué? Pues porque al parecer es cuando tenemos la cantidad más adecuada de cortisol, que es la hormona del estrés para afrontar bien los nervios, que nos supone pues esta conversación con el jefe. Vale, o sea, las 11 de la mañana es el mejor momento para pedir tú un aumento de sueldo, pero eso no significa que te lo vayan a dar. Claro, igual hay una newsletter de jefes que dice, ten cuidado. Ojo, cortisón en su sitio, ¿no? No pases para la oficina antes de las 12, en enero. ¿Puede ser? ¿Alguna vez has pedido un aumento de sueldo? Así tipo, venga, me voy a sentar delante de una persona que tiene la autoridad en esta empresa y voy a pedirlo, claramente. La verdad es que nunca lo he hecho. Yo tampoco. Nunca. No, yo tampoco. Igual es momento, ¿no? No me ha parecido bien lo que me pagan. Igual estoy haciendo el imbécil. Maldita sea, Raúl Ángel, tenemos que hablar con vosotros. Se pausa este programa. Pero es que son las 5 y cuarto, no nos van a dar una mierda. Bueno, pues mañana. Mañana no se me pasa. Venga, mañana a las 11, a 11 menos cuarto, alarmita. Eso. Y aquí nos plantamos como el elenco de Friends. O todas o ninguna. Pero hay que estar aquí hasta las 4 y media de la tarde. ¿Cómo voy a venir a las 11? Es que nos tienen cogidas ahí. Eso es verdad. Con este horario. Mal lugar, maldita sea. Claro. Va por ahí la cosa. ¿Cuándo me levanté a las 11 de la mañana si no es por cobrar nada? Ni loca. Bueno, pues ahora sí. Vamos a empezar las noticias y cosas. El programa. Ya las noticias se han acabado. Ya estás informada. Yusk, no te flipes más. Ya está. Ya no tienes que saber nada más. Pero sí ver el programa y comentarlo utilizando el hashtag YouAndreaBenítez, que es nuestra súper invitada de hoy. Subidme a sueldo ya, hombre, que tengo el cortisol bajísimo. Yusk, no te flipas.